Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777. Y Estados Unidos no quiere dejar de insistir en esto, y es que hago referencia nada más y nada menos que al avión de Entrasur que está retenido en Argentina, China quiere insistir en la confiscación de ese avión. Tras concluir que los cinco miembros restantes de la tripulación del Boeing 747-300M de Entrasur, a cargo que tenía detenidos, no están vinculados, según las pruebas, con el terrorismo, fueron devueltos a la casa el 20 de octubre. Así, todo lo que quedaba de la saga judicial y diplomática internacional de cuatro meses era el propio avión, ya que el gobierno estadounidense solicitó formalmente la confiscación de dicho Boeing de fuselaje ancho. Estados Unidos tiene interés debido a la relativamente compleja historia del avión, registrado como el YV3531 con el número de serie 23413. Boeing 747-300M operaba bajo el nombre de Entrasur cargo, cuando se vio envuelto en este lío. Entrasur cargo es la filial de la compañía aérea venezolana Conviasa, a la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene bajo sanción. Para complicar un poco más las cosas y empeorarlas, el Boeing de fuselaje ancho era anteriormente propiedad de la compañía estatal iraní Mahan Air, antes de ser vendido a Entrasur cargo. Esto en el marco de un plan de cooperación de 20 años para superar las sanciones que les impuso los Estados Unidos. Tras este descubrimiento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos subrayó que la transferencia del Jumbo de una compañía aérea iraní designada a Sudamérica constituía una clara violación a las leyes estadounidenses de control de exportaciones. Cabe señalar que Estados Unidos sancionó tanto al anterior propietario iraní como al actual propietario venezolano del Boeing 747-300M, aunque por motivos diferentes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos utilizó esta justificación como una violación de la ley y el expediente inicial del caso para el oficial de la fiscalía declaró que el avión estaba bajo control de la empresa venezolana Entrasur que permitía la reexportación de la aeronave entre Caracas, Venezuela, Teherán, Irán, Moscú, sin el permiso del gobierno estadounidense. Con esta violación el gobierno de Estados Unidos alegó que tenía todo el derecho a confiscar el avión de carga y lo ha intentado desde el mes de agosto. Sin embargo, el régimen de Venezuela criticó entonces al gobierno estadounidense por intentar robarle, según ellos, una aeronave venezolana y la reclama como propia. Mahan Air también refutó las afirmaciones de que una de sus naves fuese incautada en Argentina, subrayando constantemente que Venezuela era la dueña legítima de la aeronave y que ya no tenían ellos ninguna vinculación con esta aeronave. Ya han pasado un par de meses desde la primera presentación y sigue estando claro que el gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a intentar confiscar el desafortunado avión. La última solicitud de confiscación fue presentada por la fiscal en el tribunal del distrito de Colombia pidiendo que el Boeing 7403M inmovilizado sea entregado formalmente al gobierno de los Estados Unidos. En la presentación de la solicitud se destacaba que la acción de confiscación procedía de una investigación conjunta de una oficina federal de investigación y del departamento de comercio de los Estados Unidos sobre la transferencia no autorizada del Boeing 747-300 de una entidad iraní sancionando a un tercero. El expediente también subraya que la transferencia entra en conflicto con una orden de denegación temporal contra Mahan Air por la incorporación no autorizada de seis aviones de origen estadounidense. La orden de denegación temporal está supuestamente en sucesivas renovaciones y le prohíbe a Mahan Air o a cualquier persona directa o indirectamente relacionada con la aerolínea participar en transacciones relacionadas con estas seis aeronaves de origen estadounidense. Con este razonamiento en la presentación el gobierno de Estados Unidos confía en que su solicitud de incautación de la aeronave tendrá éxito esta vez. Bien, esa es la noticia señoras y señores, Estados Unidos no se quiere dar por vencido ante esta situación con la aeronave. Es que estaba sancionada y ellos vendieron supuestamente, los iraníes le vendieron la aeronave a Venezuela cuando ya estaba sancionada y por esta razón no se podía. La sanción prohibía cualquier movilización de activos, de traspaso, enajenación, compra, venta de bienes y aún así ellos lo hicieron escondidos y por esta razón es que Estados Unidos está exigiendo la entrega de dicho avión porque es parte de una sanción. ¿Qué pasará? Vamos a ver hasta dónde meterá Fernández la mano, hasta dónde la justicia argentina apruebe o desapruebe dicha decisión de la corte de Estados Unidos, qué consecuencias vendrán después de esto. Todo eso hay que tenerlo presente. Bien, antes de despedirme quiero dejarte la frase del día, una frase de la ambicionaria Maya Angelou que dijo lo siguiente, no puedes agotar la creatividad, cuanto más la usas más tienes. Repito, no puedes agotar la creatividad, cuanto más la usas más tienes y es que la creatividad, el ingenio, el hecho de poder generar ideas son parte de un músculo que se llama cerebro. Cuando tú empiezas a utilizar tu cerebro realmente generando cosas, pensamientos que te generen ideas, sensaciones, propuestas, en el momento en que tú empiezas a ejercitar ese cerebro constantemente y empiezan a surgir ideas, llega su momento en que tú no paras, no para la inspiración, no dejas de producir porque eso está contigo. Por eso esta pensadora, esta empresaria dice muy claro, no puedes agotar la creatividad, ella no se agota. Esto no es como un frasco de perfume que tú te vas echando y se va agotando. No, aquí mientras tú más lo usas, más van surgiendo porque tu mente va canalizando más información, comienzas a mirar alrededor y empiezas a apreciar lo que hay. Yo no sé si tú habrás visto la historia o la película de Rush, August Rush, si más no recuerdo, del niño que es hijo de un par de músicos que fue a parar a un refugio para niños y empieza a buscar a sus padres. El niño va desarrollando un talento sobre la música y llega un punto en que llega una iglesia cristiana y allí se sienta en el piano. Una niña negrita le empieza a, le enseña cómo escribir las notas musicales porque él no conocía, pero su sabiduría es empírica, es un talento, es un don. Y este niño en la película comienza a escuchar los sonidos del básquet, las cadenas y todo esto y comienza este niño a crear unas sinfonías impresionantes, una cosa de impacto, tanto así que fue seleccionado para pertenecer a una de las mejores academias musicales de Los Ángeles en Estados Unidos y estando recién lo nombran como director de una presentación de una orquesta. Él mismo armó su propia sinfonía y utilizó los golpes del balón de basque, utilizó todo lo que había para él crear y eso pasa realmente cuando tú empiezas a utilizar tu mente, tú empiezas a crear, cuando te haces un autodidacta, cuando te haces un estudiante asido de algo, tu mente comienza a generar ideas. ¿Ok? Y es aquí donde tú debes tener papel y lápiz porque siempre debes copiar, tomar nota de cualquier idea que se te venga porque tú no sabes ni te imaginas el potencial que tengo o que tienes. ¿Sí? El potencial que puedes llegar a tener, era lo que te iba a decir al principio. Por ejemplo, hay personas que quieren escribir un libro, no saben cómo escribir un libro y desean escribir un libro. Tienen inspiración para poesía, para describir cosas y de repente es tanto que se le da, se le apega, se le pega estas cosas y comienzan a escribir su primer libro y después de ahí cuando ven es que tienen un segundo y cuando ven un tercero y empiezan a crecer porque la creatividad comienza dando el primer paso. Si tú no das ese primer paso, no avanzas. ¿Ok? Lo mismo pasa con cualquier tipo de formación, por eso te voy a dejar en el enlace de este video, dos, en la descripción de este video, dos enlaces donde vas a poder apreciar los distintos cursos que estamos ofreciendo porque allí puedes generar muchas ideas para ganar dinero desde casa, para hacerte dueño o dueña de tu propio negocio. Tú eres el único o la única persona que puede frenar el crecimiento. La inversión es poca, lo que tienes es que adquirir un conocimiento, inclusive hay un libro en pdf que te enseña cómo ser escritor o escritora si te interesa. De verdad es súper económico, lo puedes adquirir, puedes aprender a cómo vender en Amazon, que es el mayor libro de ventas y mayor librería de ventas digitales. Y bueno, de ahí pueden venir muchísimas ideas más y muchas cosas más. Te lo recomiendo. Te recomiendo que te des la vueltica por allá. Me despido. Un abrazo, rompe costillas. Recuerda regalarme un like y si quieres apoyarme en TikTok, acá voy a abrir una nueva cuenta de TikTok que se llama, es arroba escuela para millonarios 77. Si quieres apoyarme, date una vueltica por allá y sígueme. Bendiciones para todas y todos.